Acá en Girón hemos venido trabajando en Man Comunidad. Girón no solamente ha defendido lo que es el 27 de febrero de 1822 con la batalla de Tarqui, defender su territorio, su soberanía, sino también Girón escribió su historia cuando en la consulta popular apostó por la vida, por sus hijos, por la esperanza. Y en honor a eso, estamos invirtiendo juntamente con el gobierno municipal, la prefectura ecológica, nuestra idea era ya tener listo el ascensor eléctrico del chorro. Desventajosamente faltó estudios, pero las transferencias de los recursos están ahí. De la misma manera, hemos apoyado en el financiamiento, para lo que es la plaza del productor, que está en plena ejecución, pensando justamente en ustedes, que son productores agroecológicos. En esa misma línea, apoyando el turismo, se está en plena ejecución la construcción y la entrega de alrededor de 20 casetas ecoturísticas, siguiendo la Panamericana Sur. Y en la misma línea, estamos tratando, bueno, no tratando, terminando la ejecución otra vez en la minga con el gobierno municipal, el mejoramiento de la vía que conduce desde Girón hasta Curiquing. Más de 15 años suspendido, interrumpido. Ese acceso, hemos estado exigiendo al gobierno nacional que nos pague la deuda. Pero si nos entrega una parte de esa deuda, quiero comprometerme aquí para reconstruir dos importantes vías. La una en un kilómetro de doble tratamiento superficial bituminoso, y que es Santa Marianita. Y en la misma manera, si nos cancela el gobierno, reitero, en la comunidad, para llegar al chorro, esa vía está destrozada. Si nos paga el gobierno, que es casi un hecho que nos pague, la próxima semana será en Mancomunidad, con el municipio de Girón, reconstruida la vía que conduce desde la IE hasta el chorro. También habíamos podido apoyar en la medida de nuestras posibilidades con las canastas solidarias, con las plántulas, con los kits de semillas de hortalizas, con las mascarillas, con los hipocloritos, con la desinfección, con todo lo que esté a nuestro alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!